¡Estamos listos! Voy a pedir un aplauso grande para el ensamble de rock. Pertenece a la Escuela Musicarte Patagonia. Lo integran alumnos de la escuela y es dirigido por Matías Perelló, que pide un aplauso grande para él. Recientemente fue declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Deliberante de Plaza Huíncul. Renovamos el aplauso Musicarte en el escenario mayor. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a disfrutar esta noche ¡Voy a hacer una aclaración! Primero papo, después del juego. Ah, pensé, pero bueno, a listo no importa. Forse lo tiene cualquiera, ¿no? Menos entrando... Y uno, nueve, dos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos, gente esta noche. Arroqueamos todo, ¿vale? No, 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 no. Wow, así, no tengo una de así. Oh, la copita, ¿estás? ¿Debo escarte a tu vida? Es hasta que... ¿Vourtar a ti sentado? Como sacer dran De Chicago las carreres son dos primillas, mas también podrás hacer, andar a pie por la chisera. A por San Luis abajo esta consurri, si un alto brazo es tan bonita, que no me esperan, sonrillo galú, hasta México, carros de Arizona, no olvides, pues buena, que grandes son las rompes, de los milones, eso es lo que querías ver, en este viaje, todo lo podrás hacer, hasta la piel, por la chisera y sedes. A por San Luis abajo esta misura, si un alto brazo es tan bonita, si un alto brazo es tan bonita, que es un alto brazo, amarillo galú, hasta México, carros de Arizona, no olvides, pues buena, grandes son las rompes, son pedofilo, canta de los milones, no olvides, por la aria por carrolles, por la chisera y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 A ver ese, ¿tienes una palabra, Mati? Quería agradecer a la gente de la AMIRCOP por el gran festival que armaron Estas cosas son muy importantes y es muy importante que todo este público esté presente hoy Apoyando para que estas cosas sigan sucediendo Muchas gracias a todas las bandas que compartieron el escenario con nosotros El respeto, los aplausos a nuestras familias Musicarte Patagonia haciendo de la suya nuevamente Gracias Renovamos el aplauso para los chicos Espectacular, eh Muchas gracias Mati Muchas gracias a la gente de Musicarte Que también estuvieron hoy en el escenario mayor de esta primera fiesta provincial del rock Bueno, le vamos a contar un poquito a la gente En un ratito ya se viene...